Buenas chicos soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite sé que hacía tiempo que no subía ningún vídeo he tenido algunos problemas técnicos pero más o menos ya los he conseguido solucionar así que intentaré volver a subir vídeos más a menudo y empezamos con los objetos destacados tenemos la skin de john wick por el tema del evento que hay de la película john wick 3 y lo tenemos con la mochila y cuesta 2.000 pavetes una skin que está muy fina después tenemos el pico maza más tuerza que forma parte del conjunto de john wick y cuesta 500 pavetes después tenemos caminante ignio que cuesta 1200 pavos y con flagración que cuesta 800 el pico que forma parte del conjunto caminante ignio después en objetos diarios tenemos marino con su mochila petate de potasio por 1200 pavos el camuflaje asesino el camuflaje asesino 300 pavos el gesto a prueba de balas 200 pavos 200 pavos y la verdad es que está muy chulo el baile te veo 200 pavos también también del evento el camuflaje rematches por 300 pavos por 300 pavos el camuflaje rematches por 300 pavos y la skin punto de ruta y la skin punto de ruta que tiene dos fases de estilo de estilo y la mochila que es reactiva 1200 pavos y hasta aquí tenemos los objetos de hoy recordad que si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis de seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis en la descripción del vídeo si te ha gustado deja un comentario y hasta la próxima